Desde Ingeniero Luigi y para todo el mundo como es la Fiesta Nacional del Caballo es un placer poder tenerlos aquí en este escenario Toda la fuerza, todo el ritmo ¡Esto es! ¡Dale! ¡Dale el equipo! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias, chicas y muchachos! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias, chicas y muchachos! ¡Comienza! ¡Vamos todos a ver! ¡Comienza! ¡Dale! ¡Que va! ¡Arriba Luigi! ¡Arriba la Pampa! ¡Aquí y ahora! ¡La banda que nació grande! ¡Dale! 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 ¡Que va! ¡Buenas noches! ¡Arriba! ¡Ey! Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí ¡Que diga que siento! ¡Que diga quién soy! ¡Y cuánto te haré feliz! ¡Que fueran las caricias! ¡Que yo quisiera darte! ¡Que fueran las palabras! ¡Que no me alejo a decirte! ¡Que más o menos! ¡Sonaría así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que no existe nada! ¡Que me dé la realidad! ¡Y todo lo que tú me das! ¡No descubres mi mirada! ¡Yo cambiaría mi loco! ¡Mi sonrisa! ¡Por todo el mundo! ¡Por nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Que ya en esto es todo lo que quiero yo! ¡Y todo lo que pido a Dios! ¡Espérame aquí con la ciencia! ¡No cambiaría un minuto tu presencia! ¡Por todo el mundo! ¡Por nada! ¡De nada! ¡Levante la palma! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias, hijo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aprevida! ¡Vamos, hijo mío! ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirar en sí? Me estás ganando con tu mirada De tu hechizo, no puedo salir Con esas manos sobre mi cuerpo Y que me abrajas tan dulce así Y ya no puedo tener respuesta Y que tu boca no me dejó morir Y en estas sábanas blancas Mojadas de sudor sin darnos cuenta Ni siquiera nos empatamos de amor ¡Cómo! ¡Arriba! Porque ya se tiró de punto en mi vida ¡Arriba! Porque ya dueñaste de mi corazón ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi dulce! ¡Arriba! ¡Mi linda! ¡Arriba! Y quien te dice ¡Arriba! 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 Tus labios que quieren volver ¡Arriba! 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 La mentira sobre mí Se acabó Ya no tienes que seguir fingiendo así Y dile a ese que te venía a consolar Y dile a ese si también te sabe amar Porque ya no quiero verte Nunca más Así que yo te digo fuera Qué fácil quebraste el pasado En pedazos sin querer Maldita yo te digo fuera Fuera de mi vida Dejaste esta historia sin vida Me perdiste por infiel Acomisa este amor ¡Qué mentira! Así que yo te digo fuera ¡Toma! ¡Qué fácil quebraste el pasado En pedazos sin querer Maldita yo te digo fuera Fuera de mi vida Dejaste esta historia sin vida Me perdiste por infiel Acomisa este amor Deme en un día Oh 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 ¡Eh! Oh 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 ¡Baitando! 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 ¡Fuera! 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 manage a palma a夫 ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba, 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 arriba ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Fuerga! Dentro de la piel de león se esconde un corazón que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar a veces suele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras te leo, te estoy llorando Pegas la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás con tu recuerdo colgado Esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor A pecho a mi hirto, no voy a volver a adorar, aunque me toque perder De mi noche escondido, pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, te digo No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar Tus sabores furtivos, pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, mejor morir Que suplicar, no voy a volver a llorar Levantamos las palmas arriba, muy de noche con las palmas arriba, las palmas arriba Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban, no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo Me ha dejado noches que no acaban, no acaban de tenerlas Es una labrona de tenerlas Es una labrona de tenerlas Eso conmigo a mi vida llena, había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Que se ha llevado de mi vida todo, por si ella pedía amor Que se ha llevado de mi vida todo, por si ella pedía amor Que se ha llevado de mi vida todo, por si ella pedía amor Que se ha llevado de mi vida todo, por si ella pedía amor Que me hago buen deseo de alucinación No me pongas a prueba, te vas a arrepentir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer No me apagues la luz, es peligroso Solos en la penumbra todo puede ser Es la última vez que te lo pido O veremos los rudos el amanecer No seas cruel, no sabes como te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser Abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no seas así que ya no puedo más Ya no más, ya no más, mi amor Ya como bailan con las palmas arriba Todos con palmas arriba, todos con palmas arriba Adiós No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Y los malos se irán, todo pasará La vida es una y es un carnaval Si te hace falta que te quieras Yo te amo a mi manera, yo lo haré Vas a vivir ya ya no llores Olvida los temores y abrázame Seré tu aquel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, me enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Mientras tiempos mejores Levanta ya tu magia Vas a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval ¡Vamos! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Buenas noches, Luigi! ¿Cómo anda La Pampa? Gracias hijas y muchachos por estar con nosotros Ahí estamos gente gría Hemos comenzado Hemos arrancado de esta manera de la primerísima En esta noche La edición número 48 de la fiesta Nacional del Caballo Sin duda alguna que es una de las fiestas más importantes del país Gracias por la invitación Gracias por estar con nosotros como siempre Sigan todos bienvenidos a nuestra música Al cuartito A la alegría de Dale que va Gracias por acompañarnos Por supuesto, un saludo cordial A toda la gente de Luigi A mis amigos también del embajador Martini La gente de Parera Mis amigos de Rancul También que están presentes Gracias por acompañarnos La gente de Intendente Alvear La Pampa Gracias por estar con nosotros Villa Buidobro Que está por ahí abajo Amo a la gente de Villa Buidobro La gente de Cañada Verde Y por supuesto Los Infaltables La gente de Winger Rancul Loco Toda la banda de Flaco ¿Qué ha venido? El Patón El Nery El Hueso Este El Matías El Apoli También Luisito Coria Lo han traído Luisito Coria También ¿Todo bien Niquito? Los Messi También los Messi Gallardo También que están con nosotros Y Pulpo Que está durmiendo ¿Está? ¿Junco está por ahí? ¿No? ¿Junco está por ahí? Ahí está por ahí Bueno Chicos ¿Estamos bien La Pampa? ¿Estamos bien o no? ¿Quieren joda? ¿Quieren cuartito? Bueno Ahora van a cantar seguramente Es un tema Para todas las solteras Seguramente Que están presentes Y les va a gustar mucho Sí señor Cuando quiera Señor Luquita Saurini Es todo usted Maestro Te cantamos al amor Quizás se le olvido Que los besos Más humildes Se le borraron De la piel El chanel Yo no reclamo Nada Eso que duele En ayer Agradecerle Esos ojos Que la vieron llorar Una vez Una vez Ya tú ves Quizás se le olvidó Decir que me querías Y ser tan grande Y ser tan grande Y a ti Viene No 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 prestaba La atención A la broma Que ahora En el juego Quizás se le olvidó Y se aprendió Una batalla Porque el que merece Lo pide Que me amara Y quisiera De la forma En que lo hice Es que amar Con la vida Nunca ha sido posible Yo no me niego Al amor No me niego A nada Que me dé pasión Yo no me niego O haces besos Que son rechoneros Y matan El dolor Si estoy sintetizado Y tú te besas Con alguien Ya tú verás Que no es igual Lo vas a lamentar ¡Ay, mi Dios! Todos los solteros Levantando la palma Todos los solteros Levantando la palma La palma La palma ¡Ay! A ver Aquí a mi derecha Los bailarines El ale que va Para ustedes ¡Voy a la palma! El grito de las chicas Para los chicos acá Si no se me caen Hoy Igual que ayer Estoy aquí Prende al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero Sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Que también por ti Conectará Que vivo pendiente de ti Y si no estás Y si no estás No soy feliz Sabes bien Que significas en mí Corazón Ven aquí Que me desespero Que me desespero por ti Ay, dices Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos sonores Seguro me has embrujado Que vivo Pará, pará, pará Lo cantan a ustedes Si es verdad Arriba la palma Vamos, vamos, vamos Si es verdad Si es verdad Dejaday En este estado Yo te llamo por ti Que basta Soy feliz No te rompas Ese brujo Me entier Viérate por siempre Junto a mí A la vez A la vez A la vez Venga Levantamos la palma Todo el mundo Arriba, arriba No te rompas Esa ciudad Te va Ay, ese día O esa noche Es lo que te sacerá Para ir de vacaciones Alguien no te dirá Verdad Que es tan romántico Y rosa Que me la felicidad En esas playas Y en las monos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás bien El tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te vas a enamorar A ti Lo prometiste Por favor Cuando fueras Llámame Tres de la vida Y yo Y yo Si en mí no nos llevamos Mier Mientras Seguiré pensando En ese encuentro imaginario Mi soledad, yo me besaré Como nadie en este mundo me besó Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel Mi corazón vuelve pronto, esperamos Mi soledad, yo Mi soledad, yo ¿Qué pasó con la palma? Vamos, tienen frío, ¿qué le pasa? Vamos, arriba, arriba la palma Es triste ver la noche si no estás No puedo más, no quiero más Te fui siempre ese tiempo sin hablar, sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue como haría La culpa fue herida No quise entender Quieres ser amor de mi vida Mi caucha perdida No quiero entender Devuélveme No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que te di Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate Y llévate los recuerdos que Me duelen más que a ti Con virtud te abre Si no sé Y cuéreme el corazón Devuélvelo amor Sube la palma Sube la palma Sube la palma Súbelo Súbelo No parles de un pequeño lugar escogido La luz es tan tenue Que oculta tu oído Y empezamos a platicar De todo lo vivido No sé qué te gusta De qué has conocido Qué música escuchas O qué haces Y empiezo a acercarme más Un poco más atrevido El sol te despide Y la noche te abraza En un amacero se asoma la casa Amásame como si ya Los hicieron después Por así Por así Por si acaso ya no vuelves Voy a darte besos Hasta que mis labios se desgasten Por si no te vuelvo a ver Como si acaso ya no vuelves Como si acaso ya no vuelves Voy a desnudar Y con caricias Yo un besito lentamente Sin tener Arriba la palma ¡Vamos! El grito El grito de toda Toda la gente de Luis Y toda la gente de La Pampa Toda la gente del país presente Che Javi Mateme un ritmo de cumbia Ahí con el bombo Un poquito de bombo Ahí está Manito Salió Y no Salió el amarito ¡Si! ¡Vamos! Álzala 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 mano si tú quieres bailar Álzala mano Álzala 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 Para Yayo, para Yayo Que no puede sacar la foto, vení Ja, 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 ja Se puso adelante, camarador Se puso adelante... Bueno, en serio Esta foto va para Yayo, producciones A ver... A ver Todos los solteros levantando las palmas Todos los solteros levantando las palmas ¡Ría! Las palmas ¡Vamos, la gente de Pico! ¡La gente de Santa Rosa! Mis amigos de Toay, también que han venido a vernos, como siempre. Gracias por el aguante, loco. La gente de San Luis, buena esperanza a Nueva Galia, también que está con nosotros presente. Le damos, por supuesto, la bienvenida. Gracias por acompañarnos. A ver, la Carmen. A ver, la Carmencita, la gente de Santa Rosa. Bienvenida también, gracias por acompañarnos también. La gente de Calenfú. Ahí está la gente de Calenfú, loco. Gracias a todos por estar. Bueno, seguimos, chicas y muchachos. Vamos, que hay más para continuar en la noche. Para Tito Pachanga, un amigo que ha venido. Andá, sabés quién será, che. Bueno, ahora está. ¡Seguimos! Levantamos las palmas arriba, levantamos las palmas arriba. ¡Viva, viva, 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 viva. Y nos vamos todos bailando, estamos todos gozando, estamos todos bailando, estamos todos bailando, que yo sé lo que a ti te gusta. Y nos vamos todos gozando, yo sé lo que te gusta, mamá. ¡Donde quiera! ¡No más! ¡Eso! El cielo y si le vi mis ojos, mi llano verde, dolor en la cama, aún siguen tanto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte, y no encuentro tu rostro, por más que trato, aún me quedan muy cerrados. Y cada rincón de la casa y el silencio no habla de ti, y es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas. Y es que me llevo a perderte, jamás nunca a verte, me llevo a sentar y que la verdad se acabó. Es que me llevo a perderte, jamás nunca a verte, me llevo a sentar y que la verdad se acabó. Levantamos las palmas arriba, levante, 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 levante. ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Adiós! ¡Prensiona! ¿Todo bien, hermano? Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Perdóname por sentirme sincera cuando no era así, y sí tenías ojos que eran para mí. Disculpame, pero yo que aún no fui. Y te idealicé al mirado en mis noches y guías, si me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Y hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta paz historia del amor Y te pido perdón, por haberte esperado demasiado De una perdedora Levantamos las palmas arriba Hasta el fondo de las palmas 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 Mira noche ¡Adiós! ¡Oye! ¡Mira, Lucas! Hoy para mí es un día especial Sabré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una noche canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no hice nunca ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi la noche Y al despertar ya mi vida Sabrá algo que no conoce ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi la noche Y al despertar ya mi vida Sabrá algo que no conoce ¡Vamos! 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 ¡Cumplamos! ¡Vamos, cariño! Me diría si dijera que sin vida vida sigue igual Tengo mal de tu partir y que por fin ya te logre olvidar Y si no me afecta a verte ya con otro, no me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Y porque aún estoy enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme como de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría por poderte alzar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Te besaría una y otra vez Y era miel ¡Fuerte! Reversaría en ese instante El calorcito que me viene por mirarte Achar y ser parte por parte Pasan la noche aquí bailando divirtiéndonos Terminando en la orina con su agua el sol Te besaría una y otra vez Solo suéltame y vamos a vender Cuando me miras y no sé que me dan ganas De acariciarte bien, bien a bien Te besaría una y otra vez Gracias hijos Muchas gracias Luisi Ahí está buena papa para seguir Para continuar con más música Vamos a llamar a la gente de la radio también Mis amigos también de LU37 Radio General Pico también Que están con nosotros transmitiendo Saludo especial para distintas emisiones También que están con nosotros Gracias por difundir nuestra música Ante todo La gente de Calán 3 también, ¿no es cierto? De Santa Rosa Mirá che, los veía de tan chiquito Que veía el chavo en esa época Al año 80 Calán 3 Santa Rosa Gracias por estar con nosotros, eh Gracias por acompañarnos también Vamos mis amigos de Calón Fuche Que están presentes también Está mi hermana Marcelita también Que está por ahí Con la tía Bueno, bienvenidas también Gracias por estar con nosotros, che Toda la gente de Winka también Que está presente El Toto ¿Todo bien y no? Incia Ranquele como siempre, loco, eh ¿O no? ¿Eh? Hasta la muerte Sí señor, sí señor Como debe de ser Bueno, che ¿De dónde son las chicas acá de este lado? La Majo también Está la Majo también de Pico ¿De? La gente de Vertis Vertis presente Embajador Martini también Que van a ir a vernos, che La gente de Pared de Arrancún Bienvenidos a todos Albiar Intendente de Albiar La Pampa también Gracias a todos por estar presente, loco La gente de Trenel También que está presente La gente de Falucho Gracias por acompañarnos a todos, chicos Bueno Seguimos con más música ¿Dónde está Miguelito? ¿El amigo Miguelito está por ahí? ¿Dónde está Miguelito? ¿Todo bien, Sayo? Bien, perfecto Bueno Magnífico todo, eh Es la primera vez que vemos acá Espectacular Es la primera vez De tantos años, che Para los amigos de Santa Rosa ¿Dónde está mi amigo Miguelito? ¿Dónde está? ¿Al frente? Mirá El amigo Mickey Michael ¿Eh? El famoso Michael Che de Winca Bueno Chicos Hay más Para seguir Para continuar Bajo el cielo De Ingeniero Luis y La Pampa Bajo la luna Que pensaba en aquellos años Que estábamos tú y yo Muy libres y enamorados Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! No quiero alejarme de ti Caminando y de la mano Y ahora todo te miro Ven, tú eres para mí Ven, acuéstate en mis brazos Yo no puedo creer Te perdí Hoy necesito tu amor Yo no veo en tu corazón Y es tan difícil creer Te perdí Si tu vida encuentra a alguien Que te ame de verdad Que siempre te cuidará Hoy nada me hará cambiar Lo que te quiero decir Que mi amor ya no entrará Nena, tú eres para mí Ven, acuéstate en mis brazos No lo puedo creer Te perdí Hoy necesito tu amor Yo no veo en tu corazón Es tan difícil creer Es tan difícil creer Te aprendí Cielo Bien, paso con la palma Vamos Arriba, 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 arriba No lo más Oye No lo más Saca la bailar De veras que Dios No se vive esta vez Contigo exagero Eres más Eres más que bonita Haría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No se lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que hoy Te siento aquí a mirado Paso por recorrer Las curvas de tus labios Y amargo la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y ya estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Paso por recorrer Las curvas de tus labios Y amargo la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí A ver, a ver, a ver Yo necesito saber Si hoy vinieron Los hinchas de River La pampa es hincha de River River, River Parece que no Ingeniero Luishi Es hincha de boca Los hinchas de boca Levantan la palma Bien arriba Los hinchas de River Levantan la palma Bien arriba No hay hincha de River Acá Están todos cansados Ay, pero bueno Los hinchas de boca Quienes ganar Un día soñando En un sueño Soñé Estaba soñando Contigo Soñar Conocer Pero amor Y soñé Que no es tarde Que no salta Tiene frío Es por rubro Salte, salte Un día soñando En un sueño Soñé Estaba soñando Contigo Soñar Conocer Tiene frío Y soñé Que no es tan mal Olvido Si no es que sueño Piel con piel Calor Con calor Cuervo Con cuerpo Es que el color De tu pelo Y tu piel A la vez Lo cantamos Tiene frío Dice, dice, dice Dice A la vez Un galán Que hubieras Conocido Nunca Para mamarte Sin verte Sin verte Para no verte Sin vender Para borrar Los recuerdos Desde siempre Me acuerdo Y nunca Me dejé par Me dejé par Disculpa Sinés Que últimamente Contigo Me he portado Indiferente Pero tus mentiras Me han enseñado Enseñado En la vida Nada hay que darle En mente Hoy me toca Salir Y va a la calle Siempre lo hace No me mira Que me pare Volver los caminos Salir Para la calle No me voy a quedar No, no, no ¡Vaya! Sigue aquí Sigue aquí Sigue aquí Sigue aquí Estoy cansado De aguantar Cansado No te las he ganado Cuando se se quede Madrugada No voy a casarme En casa quedarme No voy a casarme No voy a casarme No voy a casarme No me toca a mí Salir Y va a la calle Siempre lo hace No me mira Que me pare No me toca a mí Salir Y va a la calle No me voy a quedar No, no, no Oye No me va No me va Es baila Goza Y Dale que va Dale que va Vamos Muy bien La banda del taller Presente El pirata Gracias por estar Hermano De su mañana Presente Bueno Ahí va Sí Dale que va Hoy me toca a mí Oye Hoy me toca a mí Rico Hoy me toca a mí Hoy me toca a mí Salir Y va a la calle No me voy a quedar No, no, no Muchas gracias chicas y muchachos Ahí estamos Luis Ahí estamos para seguir Para continuar Con más música Che ¿Están los chicos de La Bulace También presentes Che ¿Eh? Han venido a vernos también Bueno Saludos a empezar Mis amigos también De La Bulace Sí Para el Indio Lima ¿Eh? Que está presente Mirá Está intacto todavía ¿Eh? Le queda Le queda Algún que de otra batería Bueno ¿Todo bien flaquito? Luisito querido Gracias por estar Con nosotros presente Loco Gracias de verdad La veo eso también Los Messi Gracias por acompañando Toda la banda de Winka Che Están los amigos de Relicó También Gracias también Por estar acompañándonos Mis amigos también De la provincia De Buenos Aires También que están presentes Gracias por acompañarnos La gente de Mendoza También Que ha venido a vernos Para la amiga Ani Y para la amiga Brisa ¿Eh? ¿Es así Robertito? Para Ani Anita Y Brisa Las chicas de Luisi Que han venido a un beso De ser la noche De ser la noche Del viernes Aquí en la Fiesta del Caballo Bueno Para amigo Nikito también Nico Producciones Dígame Dígame Cogote Hay muchas chicas Sí Es verdad Loco ¿Eh? ¿Cuántas chicas lindas De la Pampa Loco? ¿O no? Me imagino Que la mayoría Están todas solteras ¿Están solteras o no? Mirá vos Bueno Si quieren Las llevamos Alguna Que otra a Córdoba No sé si quieren ir Con nosotros ¿Eh? ¿Quieren ir alguna o no? ¿Sí? Bueno Vamos a hacer un casting En un ratito Bueno Seguimos chicos Lindo para tomar Un ferré helado Una cerveza helada O un vinito helado También o no Pero ahora vamos a hacer Y vamos a tomar Una agüita helada Esa ya Seguimos Y continuamos Así de esta manera Che Ahí va Cada beso que me das Es tomar un vaso De tu helada Una ráfaga mortal De vacío Es una cachetada Levante la espalda Arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Dime por favor Dime la verdad Para que demorar Cada beso que me das Levantamos la palma Los hinchas de River Los hinchas de boca ¡Vamos! ¡Vamos! Depresión cuartetera Cien años Ahora Y en cien años más Las cosas van a ser igual Ahora preguntan por qué Te quiero lo mismo que ayer No van a entender No habita en mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos se encuentro en mi hogar Ahora que llegamos hasta aquí A través de tanta ansoria Ahora abrazando a tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora ¡Echale, compadre! ¡Ai, Lago! ¡Venga! ¡Juan! Como nos tocaba a Leonardo Miranda ¡Ese! ¡Ai, no, más! ¡Otra vueltita, más! No van a entender No habita en mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos se encuentro en mi hogar Ahora Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Abrazado a tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora 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 Que se pegue zalera Kesel, aprazado a la ciudad No veá Música Ke soy peguezalera bailar Sergey Que ser peguezalera bailar Que ser peguezalera bailar 眾 Que ser peguezalera bailar adviendan Que ser peguezalera bailar ¡Je Horn No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen, que si te muero te hablan Eres mi vida te dicen, mi chulia es diabla Manonás que se juntan con el ritmo y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Oye Paco Que sin ti uno no te dice que tú eres lo que habla Que él me perdone y le dice que no lo vuelve a hacer Palabras, palabras que se juntan con el río y con el mar Que dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Estoy soltelor, estoy sin ti Gracias por alejarme hoy de mi Estoy soltelor, estoy feliz No sufro más, por ti, por ti, por ti Estoy soltelor, estoy sin ti Pues ya no te quiero, no, no Estoy soltelor, estoy feliz Pues vete al infierno Cada minuto que pasa, más me arrepiento Tanto tiempo perdido, y no lamento A tu lado yo fui un imbécil Y si ya no podía vivir Y hoy cara a cara vengo a decirte que Estoy soltelor, estoy sin ti Gracias por alejarme hoy de mi Estoy soltelor, estoy feliz No sufro más, por ti, por ti, por ti Estoy soltelor, estoy sin ti Pues ya no te quiero, no, no Estoy soltelor, estoy feliz Pues vete al infierno Al infierno Muchas gracias, hijos Gracias, Luigi Ahí estamos para seguir y para continuar con más música, che Vamos a llevar a la tía Julia también que ha venido a vernos ¿Ya se fue? Es que le duro un poco las pilas, che, la tía Bueno, igual la dejamos de salud especial a ella Este, para la amiga Mica También, mis amigas de Relicó también que están presentes Gracias por acompañarnos también Para el Pato Y la Colomis, acá los chicos también Les dejamos también el saludo especial a ellos Gracias también por estar presente ¿Todo bien, Iquito? Sí, ¿cómo? ¿Usted? Ahora sí, cuando vuelva Cuando vuelva a ser el problema Bueno, che, hablando de mañana Vamos a estar en el Brete En la provincia de Córdoba En la fiesta Nacional del Lechón ¿Eh? Mañana, sábado, por la noche El domingo se hacemos el parate Y el día Lunes Lunes 20 En Jesús María Hacemos el cierre Con Pablo Londra Sí, señor Bueno Seguimos, chicas y muchachos Ahora viene El ritmo de cumbia Para seguir Y para continuar En esta noche de viernes En la fiesta nacional del caballo Vetele, algo Vetele, vetele, vetele Timba, timba, timba Pero Manitos arriba de todos Manitos arriba de todos Los hinchas de River Los hinchas de Boca Y los hinchas de Costa Brava también, che Todos los solteros levantando la palma Todos los solteros, los casados Los solteros, los casados ¡Que no salta! ¡Que no salte, pero salte! ¡Sale, sale! ¡Que no salte, pero salte! Siempre ¡Ey! ¡Que me amabas! No esperaba todo de ti Porque de mi todo tenías y tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? Amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está? Amor Ese amor que me jurabas tú Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres cantar Alza la mano Y es que mi cama perdí Cierro mis ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Solo a ti Todo el mundo levantando las palmas arriba Las palmas arriba Ella no está buscando un odio Quiere olvidarse de su voz Porque el cabrón me fui fiel Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo pierda Pa' que se dé cuenta lo que se perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo pierda Pa' que se dé cuenta lo que se perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Pa' que el hijo de puta se sienta peor Son de amores Amores que matan Amores que ríen Son de amores Amores que engañan Amores que juegan Amores que lloran Amores que faltan A ver, todos los solteros levantando la palma El que tiene la cola que levante la mano El que tiene la cola que levante la mano Y me escucha cuando mueve y me escucha cuando mueve su cadera Cadera Cadera, cadera, cadera Soltera Y yo se quiere modir y me soy soltera Y me escucha cuando mueve Abole curo, abole curo, abole curo Más mal de solas que mal acompañada, sola y nunca se da más Más mal de solas que mal acompañada, sola y no voy a... ¿Dónde están las solteras? Las solteras levantando la palma Lo van a bailar los vientos, venga, 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 venga Venga, venga, a ver, a ver Soltera, ella se quiere morir soltera Y me gusta cuando mueve su cadera Sola el peor Y me gusta cuando mueve A por el culo, a por el culo, a por el culo Más mal de solas, muy bien, muy bien Sola, vino cazada, más mal de solas que mal acompañada Sola y nacorriada ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las cazadas? ¿Dónde están las enamoradas? Levantamos el ritmo A ver Sube la palma, sube la palma, sube la palma Tócame un guardetazo Llega el sábado, no hay seguro, yo me rago ¿A dónde? Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de cuarteto yo me muero Cada vez que llego al baile, no me quiero ni perder Y un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile, no me quiero ni perder Y un minuto hasta ver el amanecer Y otra vez, y otra vez La culpa de todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y cuartetero ¡Adea! A ejea Yo soy cuartetero A ejea Cuartetero Cuartetero A ejea Yo soy cuartetero A ejea Cuartetero Cuartetero Cúrtetelo, ae, ae, a Yo soy cuarentetelo, ae, a Cúrtetelo, cúrtetelo Báilalo, leno, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo